Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86 Perceptor Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Perceptor de Studio Series 86 Y podemos ver que tal como es en Generación 1 y también en la película 1986 Es precisamente un telescopio de color rojo con toques en color blanco y plateado Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot teniendo detrás su escenario Que como sabemos, todas las figuras de Studio Series traen incluidos escenarios Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con su versión original de G1 Bueno, y acá podemos verlo, bueno, también en su modo alterno, en su modo telescopio También acá, por ejemplo, en su modo telescopio Bueno, y acá podemos verlo en modo robot haciendo una pose de como si estuviera parado con las manos atrás Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno, en su modo telescopio precisamente Bueno, y acá podemos verlo dentro de su empaque, dentro de su caja Bueno, y acá podemos verlo también Al frente delante de su escenario y poseyendo un cañón en su mano derecha Bueno, y acá podemos verlo en su vista posterior Y también teniendo delante el escenario ya antes mencionado que viene en su empaque, en su caja Y bueno, ya esa era toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao